Hola, somos Romina y Samuel, hoy día estamos celebrando nuestra fiesta de matrimonio en Terracota. La verdad contarles que ha salido todo excelente, ha sido para nosotros una velada maravillosa y sobre todo agradecer a todos los participantes de nuestra fiesta porque nos han entregado toda la tranquilidad y seguridad para realizar nuestro matrimonio y pasar una velada espectacular. Sí, la verdad para mí como novio ha sido una organización súper tranquila, muy accesible a todo lo que hemos solicitado, las personas de la organización, las personas que trabajan acá, los garzones, nos han huyado mucho y eso también ha hecho que nosotros como pareja hemos estado súper tranquilos en todo el proceso de organizar nuestro matrimonio. Yo estoy enormemente agradecida porque de verdad fue como sacarnos un peso de encima con toda la organización, ha salido hasta ahora todo excelente, hemos estado muy bien atendidos. Así que la invitación es esa, o sea, si quieren tener un matrimonio espectacular, tranquilo y pasarlo la mejor noche de sus vidas, Terracota en la opción. Chau. Chau.